En esta historia veremos zombies, muertes y mucha suculencia, así que métele Lopelin. Empezamos con Takashi recordando la promesa que hizo con su amiga de la infancia Rei, que fue casarse cuando sean grandes, pero ella lo rechazó por su mejor amigo. Mientras él se deprime ve a un zombie en la entrada de la escuela, yendo rápidamente a advertirle a su amiga, pero ella no le cree, entonces... Y ahora sí le cree. Los tres salen mientras los zombies empiezan a matar a los alumnos, encontrándose con un maestro convertido en zombie que muerde al novio de la chica. Ellos se atrincheran en la azotea, pero el mejor amigo se convierte en zombie teniendo que matarlo. Rei, en vez de agradecerle, le dice que seguro lo mataste porque no soportabas que tu mejor amigo sea mi novio. El prota todo emputado está por dejarla, pero ella se disculpa. También vemos a otros dos que están intentando evitar a los zombies, Takagi y el gordito. Al mismo tiempo, Rei intenta contactar a su padre, quien le dice que la ciudad está en completo caos y van a ser aislados. Mientras tanto, la presidenta del club de Kendo, Saiko, salva a la enfermera de la escuela. El gordito logra armar una pistola de clavos pareciendo todo un crack, pero la munición se le acaba rápidamente. Por lo que están a punto de ser devorados por los zombies, pero llegan los demás salvándolos. Con todos a salvo por el momento, planean ir en busca de sus familias, empezando por la casa que esté más cerca. Pero justo en ese momento, en la televisión ven que la infección se ha expandido por todo el mundo. Después de encontrarse con otro grupo, el prota prueba una teoría para evitar a los zombies, basada en que los infectados solo reaccionan al sonido. Y todo iba bien, hasta que... Todos están a punto de irse en el bus, cuando ven que otro grupo de la nada aparece, de los que vale destacar a Shido, quien será el villano, y es tan malo que cuando un alumno se cae, le revientan la cara para que se lo coman. Y encima, cuando ya todos están a salvo, pide ser el líder del grupo. Rey, quien no está de acuerdo, se baja del bus y obviamente el prota la sigue, pero justo, así justo, otro bus lleno de zombies choca separándolos. Él les dice que se encontrarán en la estación de policía. Después de derrotar a un motociclista zombie, la parejita encuentra una moto dirigiéndose a la ciudad. Los dos continúan moviéndose hasta que se encuentran con un coche de policía, pero con los ocupantes muertos. Rey busca en el vehículo y encuentra un revólver con algunas balas. Más tarde se detienen en una gasolinera, y mientras el prota va a la caja para operar la bomba de gasolina, la chica es atacada por un delincuente que la toma como rehén. El prota rápidamente lo apunta soltando alta frase. No he disparado en mi vida, pero a esta distancia no puedo fallar. ¿Y qué pasa si se inflama la gasolina? Prefiero eso a dar tía mi chica. El macho. Con Rey a salvo y su moto reabastecida, la parejita comienza a moverse mientras dejan que el otro main muera a manos de los zombies. Al rato descubren que todos los puentes han sido bloqueados por la policía y el ejército para evitar que entren civiles infectados. De regreso con los del autobús se dan cuenta de que no se gana nada bueno quedándose con el profe, abandonándolos y dirigiéndose al puente, donde encuentran más zombies y están por morir, pero son rescatados por la precisa llegada de la parejita. Al necesitar un lugar para pasar la noche, la enfermera sugiere que se quede en el departamento donde vivía una de sus amigas. Al llegar ven un auto militar estacionado afuera, con todos tranqui por el momento viene la escena de la ducha. Mientras tanto la policía en el bloqueo está bajo la presión tanto de los zombies como de los civiles que intentan escapar, incluido un grupo de manifestantes liderado por un men que cree que la epidemia es un arma biológica de los gobiernos de Estados Unidos y Japón. Sin ayuda procedente del cuartel general, se ordena a la policía que maten a quien quiera pasar las barreras. De vuelta en el depa, el bruta tiene que lidiar con la enfermera que está borracha, pero no es la única, ya que su amiga comienza a coquetearle, pero él la detiene. Por un demonio lo que faltaba. En ese momento se da cuenta de que un perro ladra afuera, lo que comienza a atraer a los zombies. Mientras el grupo baja las luces para examinar la situación, un hombre intenta encontrar refugio para su hija llamada Alice, pero es asesinado ya que creyeron que estaba infectado. La niña empieza a gritar atrayendo a más zombies, por lo que el bruta rápidamente va a rescatarla. Al mismo tiempo, las chicas deciden que ya no pueden quedarse en el departamento, preparándose para cargar todo lo que puedan. Con las calles llenas de zombies, el bruta junto a la niña y el perro cruzan con cuidado la parte superior de la cerca hasta que llegan los demás para ayudarlo. Una vez reunidos, todos deciden dirigirse hacia el otro lado del río. El grupo logra cruzar, notando que no hay civiles ni zombies, decidiendo dirigirse primero hacia la casa de Takagi, debido a que es la más cercana. Pero comienzan a encontrar más y más zombies, chocando contra una barrera de alambre que hace que Rey se caiga del blindado. El prota baja rápidamente, pero necesita estabilidad para disparar, y imagínate qué usa para tener mayor control. Superados en número, Takashi y la ninja intentan hacer que los zombies lo sigan, pero es inútil, y la cosa se pone recontra mal, pero llega la madre de Takagi, quien es bombera, salvándolos. Al quedarse separados, el prota y la joven toman una ruta diferente. La nueva parejita empieza a moverse, y mientras van eliminando a más zombies, la joven se queda paralizada al ver unos niños convertidos, haciendo que el prota los mate. Después deciden pasar la noche en un santuario, donde ella revela que hace cuatro años un hombre trató de profanarla, pero con su espada casi lo mata, y desde ese día disfrutó hacer lo mismo, mencionando que ahora nadie querrá estar con ella, por volverse tan sádica. Tú tranquila, ven pa' acá, haciéndole el delicioso. El macho. A la mañana siguiente le dice que se acepte tal como es, logrando que acepte su lado oscuro y empiece la carnicería, llegando finalmente a la casa de los Takagi, donde el jefe de la familia apenas llega, ejecuta a su mejor amigo que se ha convertido en un zombie, frente a todos, para mostrarles la realidad de la situación. Pero eso no es todo, ya que al gordito le quieren quitar sus armas, todo el grupo sale en su defensa, diciendo que con esas armas salvaron a su hija. Mientras tanto, uno de los estudiantes que se quedó con el profe, le informa de lo que está pasando en la mansión. El grupo hace planas para ir a rescatar a las otras familias, pero justo llega el profe con sus seguidores, a lo que Rey enojada lo ataca. Ella revela que lo odia, porque su padre, un político corrupto, la obligó a repetir un año como venganza, ya que el padre de Rey lo está investigando por corrupción. El jefe de los Takagi deja en manos de Rey qué hacer con el profe, ella menciona que no vale la pena matarlo, ya que es una basura, siendo todos expulsados. Pero te estarás preguntando, ¿qué está pasando en los otros países? Estados Unidos ha lanzado un ataque nuclear contra Rusia, y ellos sin quedarse de brazos cruzados, también lanzan sus misiles. Pero son rápidamente desactivados por el ejército naval. Sin embargo, un misil termina explotando justo en Japón, lo que nuestros protagonistas ven desde lejos. Debido a la gran explosión, todas las comunicaciones y dispositivos electrónicos quedaron deshabilitados, por lo que hace que el bus donde estaba el profe se estrelle, destruyendo una de las barricadas, haciendo que una horda gigante de zombies llegue a la mansión. Rapidito se da la orden de cerrar todas las puertas, pero ya es tarde. Empezando la real masacre, y viendo su final, los padres de Takagi se sacrifican para que el grupo de protagonistas puedan escapar. Fin. ¿Qué? ¿Qué? Existe una ova donde el grupo llega a una isla libre de zombies para su respectivo capítulo de la playita. Luego Alice nos cuenta que encontraron una cueva que conecta la isla con la ciudad, y que la historia continuaría, pero después de tantos años, nada. Ahora sí, fin.